Allá en General Terán, en unas grandes carreras Mucha gente se dio cita, un lunes por cierto día Hay el bombero de Omar, con el sultán se medía Todo parecía normal, ese día por la mañana ¿Ustedes ve la petunilla? ¡Gracias! No se dice nada ¿Cóntate? ¿Cóntate? Esta por la otra Esta por la otra Para que pongan una foto de ¿Está bien? Échale aquí Raúl ¿Cómo andamos? ¡Gracias! ¡A ver! ¡Gracias! ¡Gracias! La bandilla ¡Gracias! ¡Ahí está miro! ¡Gracias! No hay nada ¡Vamos Pachito! ¡Échale cabrón! ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Venga, dos, venga, dos! ¡El seis, el seis, el seis! ¡El mío es el cinco! ¡Dos, como la ves! ¡Fuera! ¡Fuera! Pero me siento mal. ¿Habrá una carrera? Sí. Hoy estás, Miguel. No te han dejado porque tú lo trinques de arriba. No te han dejado porque no te han dejado. No te han dejado porque no te han dejado. Uno, dos, tres, ocho, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No te han dejado porque no te han dejado. No te han dejado porque no te han dejado. No te han dejado porque no te han dejado. No te han dejado porque no te han dejado porque no te han dejado. No te han dejado porque no te han dejado. No te han dejado porque no te han dejado. No te han dejado porque no te han dejado. No te han dejado porque no te han dejado. No te han dejado. No te han dejado. No te han dejado. No te han dejado.